Somos ciudadanos, colaboramos con nuestros impuestos y pienso que tenemos el derecho de tener obras y no vivir como que si fuéramos personas que no existimos, que valemos poco quizás para los que administran en la municipalidad. Entonces, ¿a dónde está lo que a nosotros nos dan? Tenemos que pedir, como dice, como cuando una persona anda pidiendo caridad, así. ¿Y a dónde está todo lo que uno aporta? Con estas expresiones que denotan malestar, ciudadanos del sector Sixto Chang, perteneciente al Cantón La Libertad, señalan la carencia de obras por parte de la actual administración municipal. Realmente la península debe ser una hermosa, pero lo peor a comparar con las ciudadelas o ciudades grandes, Cuenca, Ambato, pues no, como comentamos nosotros, pues que venga uno con una mentalidad de otro lugar para que salga a las ciudadelas. Entonces, estamos con polvo, estamos con baches, los taxis cobran y tienen razón de cobrar, porque las carreteras no valen. ¿Qué tal vez las calles cómo se ven? Las calles se ven feas, al menos yo tengo problemas hasta para caminar, yo en esos huecos me ando cayendo muchas veces. ¿Por qué? Porque ya uno, es como los carros cuando van andando, van así y uno también. Tienen que caminar en algo firme, si no, uno se cae. Y así no es como están las calles. O sea, no ha sido intervención por parte del alcalde acá, por parte del municipio. Bueno, por este alcalde que tenemos ahora, parece que no tiene amor para acá nuestra ciudadela. Consideran que el arreglo de las calles debe ser prioritario, puesto que en los actuales momentos, el deterioro de las vías les genera serios problemas. A esto se sumaría la falta de fumigación, terrenos baldíos llenos de maleza, parques sin iluminación, donde la inseguridad está presente. Además de la no culminación del alcantarillado sanitario, proyecto propuesto en una administración anterior, de la cual, según versiones de los habitantes, la actual no ha entregado la obra en el plazo estipulado. No ha cumplido, porque lo que yo tengo entendido es que la administración anterior dejó el presupuesto para las obras. Que eran que colindaban también con los sectores. Exactamente, ya. Pero quizás no hay atención, aquí el señor Magallanes mandó oficios, no son atendidos. Y bueno, no sé de política, no sé, pero los rumores dicen que nuestro presupuesto que había para nuestro sector, se desviaron para otro sector. Mi queja a muchos, aquí a personas que han cogido solares, que tienen solares aquí llenos de montes para criaderos de muchos animales, por ejemplo, las culebras, por ejemplo, allá. Eso es una montaña de montes ahí. Precisamente donde yo vivo, yo soy una persona con una discapacidad, pero donde yo vivo, los solares al lado, los que colindan con mi casa, están yendo de montes. Incluso yo no puedo ni arreglar el cerramiento, porque tantos matorrales, ramas crecen, me tumban en el cerramiento, y otra vez tengo que andar así. Y estoy a cargo de dos niños pequeños, una de ocho años, otra de cuatro. No tengo, cómo dejarlo solo, temor a culeros, algún insecto. Todas las partes que ustedes andan están en las calles dañadas. Es el problema en el Cantón de la Libertad. Todo el Cantón, todo el Cantón. Montes por aquí, no hay quien limpie, no hay nada de quien haga nada. Indigaciones tampoco. Tampoco hay. Con documentación en mano, el presidente del sector nos muestra los sinnúmero de oficios que ha hecho llegar a la municipalidad y que hacen referencia a las necesidades de su lugar. Pero ninguno de aquellos han tenido una respuesta. Y es que a pesar de ser un sector legalmente constituido, al parecer el alcalde los desconocería como tal. No ha sido considerado en arreglo de calle desde que él entró. Ya tiene tres años en la administración y no ha considerado ni las calles, ni el parque, ni la sede que él es solicitado por oficio porque no ha sido de boca. Yo lo he citado por oficio. Yo como alcalde voy a invertir seis millones de dólares a un solo sector barrial y el resto del barrio que no somos seres humanos, que no tenemos necesidades. Acá hay muchas necesidades. Con un viaje jurídico, estatuto, con acuerdo ministerial fundado, el 10 de julio de 1996 con acuerdo ministerial 2160 del 18 de octubre de 1996. Hemos sido reconocidos nosotros ante la Asamblea Nacional. Aquí está un reconocimiento ante la Asamblea Nacional. Ese es el documento que fuimos reconocidos. ¿De la Asamblea? Por supuesto. Hacimos reconocidos. Y yo no sé, de la noche a la mañana, señora alcaldes, acepta que darle baja a esto y eso estamos... De conocer. Quiere desconocer un barrio que es, un barrio que, claro que tenemos las calles en mal estado, pero un barrio que es unido. Todos los oficios que han sido enviados han quedado reposados tal vez en algún archivo de las autoridades. No hay respuesta. Reportó para Antena TV, Zuli Sánchez.